Hola, el día de hoy vamos a analizar rápidamente esta bebida, este batido de Wayne Protein de la marca Pure Life Nutrition. Ellos aseguran que esta bebida nos da un aporte de 20 gramos de proteína, lo cual es bueno si consideramos una persona de 60 kilogramos. Y si estamos dando un gramo de proteína por kilogramo de peso, pues esta bebida nos estaría dando un tercio del aporte total. En general pues tiene 330 mililitros y ahí es donde están contenidos esos 20 gramos de proteína. Tiene 3 gramos de lípidos, es poco, y 13.2 gramos de carbohidratos, está adicionado con cierta cantidad de vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Y como les digo es una mezcla concentrada de proteína de aislado de suero de leche y de caseína. Entonces recordemos que esta combinación es muy buena porque la proteína de suero de leche es de absorción rápida, a diferencia del caseinato de calcio que es de absorción lenta. Cuando llega a nivel del estómago y del intestino se forma una especie de gel, lo cual hace que se absorba de manera lenta. Por lo tanto esta combinación es buena, esta parte es positiva, porque no solamente va a ayudar a mejorar el anabolismo muscular, es decir, aumentar el músculo, sino que también a prevenir la pérdida del mismo. Vamos a seguir analizando rápidamente los contenidos, tiene diferentes tipos de mezcla de minerales, magnesio, hierro, mezclas de vitaminas, etc. Es curioso que tiene también, está adicionado con inulina, esta inulina tiene funciones prebióticas, es decir, que sirven de alimento para las bacterias benéficas del cuerpo. Y también mejora el tránsito intestinal, te ayuda a ir mejor al baño. Algún aspecto negativo que llega a tener es que tiene, hace sulfame K y sucralosa, los cuales son edulcorantes artificiales en este sentido. Pues estos edulcorantes están relacionados a disbiosis intestinal, problemas en la microbiota intestinal. Está adicionado con lactasa, que ayuda a hacer la digestión precisamente de este tipo de carbohidratos, sobre todo en las personas que son intolerantes a la lactosa, es muy benéfico. Y tiene goma gelana como agente texturizante. Sin más, pues lo vamos a probar. Vamos a ver el sabor, lo agitamos. Bien, pues tiene un regusto ligeramente amargo, sin embargo, pues no es tan delicioso, pero de todos modos es bueno. Yo le pondría una calificación de 7 de 10. Ok, sobre todo se recomienda para el periodo pre y post entreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!